Puedo preservar esas personas que me enderezan la espalda Me expanden el horizonte y esperanza en las mañanas Cuando me pesan los pasos, cuando nada vale nada Te diré la energía para el lado del buen día Sol, buen día vida amada, buen día el equilibrio Buen día la confianza, buen día la virtud Buen día como un rezo, como un pacto de esperanza Le haría del eterno domador de sombra Será mejor un trago de sol juntarnos a hablar Sin frenos para arrancar Con viento a favor y hacerle el amor a los sueños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!